Cintura, cadera Cintura, cadera Cintura, cadera Ya no sufras más Cantamos Mierito corazón Ya no sufras más Si él no te quiere Si él no te ama No tienes por qué llorar Si él no te quiere Si él no te ama No tienes por qué sufrir Mierito corazón Ya no logres más Mierito corazón Ya no sufras más Si él no te quiere Si él no te ama No tienes por qué llorar Si él no te quiere Si él no te ama No tienes por qué sufrir Quiero saludar para mis amigos En todo Vilcasuamán Para la familia de Alamboa Para Giovanna Alamboa Beatriz Alamboa Amilia Alamboa Para nuestro amigo Pax Alamboa Ahí está Matito Epa Epa Ese Ese Sí, sí Mírete Baila rosa chiquita Mierito corazón Escucha por favor Mierito corazón Entiende por favor Si él quiere irse Si él quiere marcharse Que se vaya por favor Que se vaya por favor Si él quiere irse Que se vaya por favor Que se vaya por favor Mierito corazón Escucha por favor Escucha Mierito corazón Mierito corazón Entiende por favor Ay vida Si él quiere irse Si quiere marcharse Que se vaya por favor Si él quiere irse Si quiere marcharse Que se vaya por favor Esa es la pura verdad Así se canta Así se baila A destino De tu reita Jaradera del Perú Ahí está A papulita de Chimón Y los felinos De la jarana Eso Para ti Perú Eso Ahí está Sigan tocando felinos A la bolita cantando Para que sigan bailando Para que sigan Para que sigan Gozando Chayna chata Ay, ay, ay Ay, mira, mira Arriba, arriba, arriba Carana, carana Ay, carana Vamos, amigo Pare máximo Vamos a Gutiérrez Baila, baila Goza Ya tú sabes Para todos mis años De mil tres o avanza José Hugo Corazo Arriba la alegría Y abajo las penas Como nada la perdida Estoy perdida Por tu amor Como nada la perdida Estoy perdida Por tu amor Me enamoro Me enamoro Me ilusiono Luego se fue Con otro amor Me enamoro Eso Me ilusiono Sí, sí Luego se fue Con otro amor Luego se fue Con otro amor Como nada la perdida Estoy perdida Por tu amor Como nada la perdida Estoy perdida Por tu amor Me enamoro Me ilusiono Luego se fue Con otro amor Me enamoro Me ilusiono Luego se fue Con otro amor Luego se fue Con otro amor Qué rico Qué rico Qué rico Se baila Se goza Se goza Se toma Por eso Por eso quiero Quiero morirme Que se morir me dé pena Por eso quiero Quiero matarme Que se morir me dé pena 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 Tocca papá Tocca papá Tocca papá Que se sienta El sabor Melodía, melodía Con amor, sentimiento Y eso Toma 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 tu chela Brinda Toma más bolita De chipao Soy borrachita Soy borrachita Soy cantinera Ando tomando Por tu amor Toma cerveza Toma un cañazo Es que te lo Te quiero tomar Soy borrachita Soy cantinera Ando tomando Por tu amor Toma cerveza Toma un cañazo Es que te lo Te quiero tomar Hasta que rompe el piso Hasta que rompe el piso Pisa, que pisa, que pisa, que pisa, que pisa Esa está pateadita Vamos Así, 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 así Vamos Esa vueltita Esa vueltita Esa vueltita Así Vamos, chicos Vamos, todos Unita más Unita más Unita más Unita más Baila, baila La reina Jaramera del Perú Aquí está Así está Besita No más Luciendo un vestuario Ahí está Muy bien Como la cenicienta Vamos Nos vamos conquistando los corazones De todo nuestro querido Perú Y todo Latinoamérica El aplauso, señoras y señores Para todos ustedes Toma 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 Gracias.